Hola a todos y bienvenidos una vez más a Long Gone Days Primero que todo y antes que nada, agradecer a la persona que me avisó porque a mí ni siquiera se me ocurrió que, bueno el idioma era posible cambiarlo a español por ende ya no tienen que lidiar más con mi traducción openenglish.com ¿Ya? Me siento tan inglesa Ya, pero eso no importa, eso no importa lo único que importa ahora es que tenemos que seguir adelante tenemos que darlo todo tenemos que darlo todo y avanzar en la historia, eso es lo importante Bueno, aparte de todas las encuestas y preguntas que hice por Twitter se me confirmó que el nombre del personaje es Adair así que gracias Adair, vamos a dejarla aquí gracias por ayudarme antes no tienes que agradecerme, lo siento mucho las cosas que dijiste empiezan a tener sentido creo que más o menos entiendo cómo te sientes nunca, nunca cuestioné nada tengo tan interiorizada la costumbre de seguir órdenes que ni siquiera me pregunté si me sentía bien cumpliéndola pero lo que dijiste es cierto ¿cuál es el sentido de luchar por una guerra que no entendemos del todo? ¿por qué Decor quiere comenzar esta guerra? no lo sabemos y tampoco nos lo van a decir somos completamente desechables simplemente no les importamos soldados dándose cuenta soldados dándose cuenta lo que decimos, lo que pensamos ni siquiera nuestras vidas valen algo en casa por eso no nos queda más opción que seguir escapando ahora solo somos tú y yo somos tú y yo señor, los encontré mierda, más soldados corre cachulo corre cachulo ándate cabrito tienes al agua, tienes al agua tenemos que saltar estás loco, una bala en la cabeza duele menos que ahogarse ya, pues soy tan negativo tú solo salta y muévanse porque también le pueden disparar al agua uuuh, animación esto estaba en el preview qué lindas las animaciones por la chucha qué lindo el arte bien, Ruth, que Ruth, que como ustedes le quieran decir hocico para abajo Doc hey Doc, estás vivo parece que los perdimos al menos por ahora dónde están nuestras armas parece que se las llevó la corriente pero al menos tenemos mi rifle así que funciona no puede ser qué sucede el cañón se dobló quedó estamos en serios problemas al menos parece que las cosas de mi mochila están bien oye, eso es una ciudad, ¿verdad? y eso es un cuervo donde puedo guardar nos acercamos para preguntar en dónde estamos con estos uniformes probablemente no sea una buena idea hora de desnudarse vamos a echar un vistazo tal vez podamos encontrar algo para disfrazarnos hagan como que se estaban bañando en el lago y se les perdió la ropa un poquito de uy, hay un perrito o un gatito hay un gatito oh, mira este peludo y esponjoso gato no tenían gatos en el cor cómo aguantaron tanto como aguantaron tanto imagino que con perritos menos estaría mal si usamos esto si nadie la está usando significa que tienen más ropa, ¿verdad? no tienen idea de nada estos dos niñitos son como un par de fetos que arrojaran al mundo ok, obligada a adoptarlos ¿y qué hacemos con nuestros uniformes? déjalos detrás de ese contenedor de basura ojalá nadie los encuentre ahí tírenlos al agua objetos ya chao, chao eliminados del inventario mira, ya está les quedan hasta son de su estilo no creo que pueda correr con esto basta solo necesitamos pasar desapercibidos entremos a la ciudad aquí estamos demasiado expuestos de acuerdo y la ropa quedó igual ahí ven no pasó nada no ha pasado nada cuervo toc toc siempre como weón ¿qué está pasando? vamos a seguirlo la gente está evacuando weón disculpe señor chucha me está dando el manso discurso y yo no sé nada no entiendo nada ¿qué me habrá dicho? ojalá después digan lo que me dijo las barreras idiomáticas ¿qué fue eso? se veía increíblemente triste me pregunto ¿qué está pasando? creo que dejó caer algo deberíamos devolvérselo deberíamos ir a buscarlo ¿por qué? no tenemos tiempo para eso necesitamos salir de aquí rápido sí pero bueno al fin y al cabo es una carta debería decirnos dónde encontrarlo o dónde deberíamos enviarla la guardaré carta del hombre angustiado lo mismo puede que no entienda ni una palabra pero se nota que está molesta es una gran montaña de equipaje no debería tocarla supongo que no sacamos nada a conseguirlo no lo vamos a encontrar aquí había puro río lago ay perdón a ver no no aquí el cárter hombre angustiado no me permiten ver nada nada de contenido no abre toda la gente está con las maletas ¡un perrito! no lo dejen aquí no lo dejen aquí tiene comedero al menos ojalá pudiera entender lo que están diciendo no es obvio que están arrancando no es obvio que están arrancando vamos devuelen nomás parche que todos tienen prisa ¿será que ya saben lo que está pasando? me estoy empezando a preocupar un poco será mejor que vayamos detrás de ellos aquí bloquean el camino yo les hablo igual aunque sé que no voy a entender nada camino cortado por acá por zapa igual uno encuentra de repente cositas algo se cayó bien 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 no podemos pasar por acá de repente igual tiene sentido ser zapa es inútil otro michi cielos ¿qué sucede? ¿te asusta esta cosita tan pequeña? es que no confío en ellos eso es todo tiene gatofobia no puedes tener michifobia tiene michifobia no es aquí donde empezamos chucha nos va a llegar senda bomba senda bomba amichis está lleno de gatitos no y un perrito bueno y niño ahí arriba ¿quiere jugar o algo? él no entiende nada es un perrito ahí parece que están todos tratando de subirse al ferry con este ya van tres ¿acaso nos dejarán subir alguna vez? todavía quedan muchas familias ¿escuchaste eso? sí no esperaba encontrar a alguien que podamos entender a lo mejor pueden decirnos que está pasando vamos a hablar con ellos hermanitos disculpen presentarse o preguntar de inmediato vamos a presentarnos hola perdón por interrumpir mi amigo y yo acabamos de llegar aquí y no sabemos hablar ruso oh hola ¿son turistas? eh sí nos perdimos y no sabemos qué está pasando ¿no se enteraron? esta mañana algunos pueblos cercanos fueron atacados por el ejército polaco no hay duda que eventualmente llegarán a esta ciudad maldición tenemos que irnos de aquí lo más pronto posible no quiero entrometerme pero ¿qué los trajo aquí? culpar a la mala suerte inventar algo inventar algo a nosotros realmente nos gusta la arquitectura de este lugar sí el trabajo de albañilería de estos edificios históricos es impecable creo que no me salió muy bien en términos de mentir no mentimos bien en cualquier caso tenemos que irnos de la ciudad lo más pronto posible ¿existe alguna otra forma de salir? en este momento el ferry es la forma más segura de salir de la ciudad las carreteras están bloqueadas me llamo Lynn por cierto oh yo soy Rurky y yo Adair encantado de conocerlos y este tipo de aquí es ¿a Ivan? Iván le vamos a decir Iván lamento lo de sus vacaciones no hay problema supongo que la única opción que queda es seguir a pie pero antes necesitamos algunas provisiones para el largo viaje ¿saben si hay alguna tienda abierta por aquí? hace varias horas que no comemos nada en realidad lo dudo mucho la mayoría de los negocios ya deben estar cerrados dada la circunstancia iba a pasar un tiempo antes de que las cosas vuelvan a la normalidad de aquí las escucho como gritan por si acaso si quieren pueden acompañarnos a nuestra casa y comer algo mientras esperamos el ferry oh yo no sé si deberíamos de hecho eso suena genial ¿en serio? no te preocupes está bien cualquiera habría hecho lo mismo en esta situación vamos ¿cuánto tiempo más tendremos que seguir mintiendo? siéntanse como en casa no tuvimos tiempo de ir a la tienda así que no tenemos mucho para ofrecer pero tal vez tenga algunos bocadillos o algo así bueno yo tengo la mochila llena de chocolate soy yo la que les debería estar dando comida es inútil no puedo leer esto guardar progreso yes yes I want hay algo que brille acá ah que lindo ese es Iván se ve más joven si es como ruso tendrá acento ruso bueno Lynn no sé si también tenía creo que se supone que es un pájaro pero ¿por qué? es re chonchito y yo así full metiéndome la 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 que linda es tu pieza ¿qué es esto? es más grande que mi cama oh esto es antes es un un violín casi hermanito deberíamos dejar nuestros zapatos aquí cero conocimiento entonces ¿cuánto tiempo creen que tardará en llegar el próximo ferry? dijeron que el siguiente debería llegar en unas pocas horas ¿lograremos escapar a tiempo? eso espero quiero que me digan de dónde proviene cada uno para darles acento dijo la que no sabe hacer ni un acento oigan muchas gracias por invitarnos no hay problemas hacía mucho que no teníamos invitado bueno todo esto se desperdiciará si no comemos ¿cuánto tiempo llevan aquí en Kaliningrado? ¿ya visitaron la capital? ah no todavía no acabamos de llegar oh qué lástima espero que siga en pie cuando todo esto termine mmm sí bueno basta ya con esta atmósfera sombría no quiero pasar mis últimas horas en casa sí ¿alguien quiere tomar algo? vamos a preguntarle todo inocente qué tipo de bebida eso es una cerveza común y corriente ¿cerveza? es claro mi chanchito libre de alcohol se va a ir a la B sé que las cosas no pintan bien en este momento pero preocuparse por ello no cambiará nada lo mejor que podemos hacer es esperar un poco y todo habrá terminado antes de que nos demos cuenta sí deberíamos disfrutar esta paz mientras dure ¿qué rayos es esta porquería? cielo sabe alcohol isopropílico hay que decirlo la cerveza es un gusto adquirido yo considero que es un gusto adquirido no conozco a nadie que haya tomado una cerveza la primera vez y haya dicho mmm qué manjar de los dioses digo yo ¿cómo es que reconoces el sabor del alcohol isopropílico? ah vamos esta cerveza es demasiado fuerte para ustedes no tienen razón sobre el sabor baña baña oh así es como llamo Iván aquí todos tienen nombres largos y complicados en realidad él se llama Iván Nikolaevich cherebatenko nadie te obliga a usar esos nombres completos ¿lo sabías? da igual me temo que estas cervezas son todo lo que me quedaba en la nevera ven ven es ruso oh no te preocupes no está tan mal y estas cosas amarillas son sabrosas saladas y crujientes has conocido el palacer de las papitas ¿cómo se llaman? son papas fritas ¿estás bromeando? rayos estoy siendo demasiado sospechoso sí solo un chiste claro que comemos papas fritas todo el tiempo jajaja ah wow eso sonó muy fuerte debe haber sido muy cerca de aquí voy a salir a echar un vistazo vamos contigo Lina y Iván se reunieron al grupo los personajes bilingües pueden actuar como intérpretes y ayudarte a comunicarte con los lugareños aparecerá una bandera junto al mensaje interpretado para indicar el idioma del que se ha traducido tener a Iván o Iván no, Iván Iván contigo te permitirá comunicarte con otros hablantes de ruso eso eso ese es mi marido los buenos samaritanos jajaja jajaja ya guachos está la caga hermano ay no guarde ya porque no importa a ver no sé qué podría decirle debe ser terrible encontrarte en esta situación en un país extranjero alguien está reclutando gente para defender la ciudad quiero ayudar pero suena aterrador lo sé más comida estamos en guerra en realidad no lo sé espero que no hola chicos ¿me pueden echar una mano? claro que podemos ayudarte porque yo soy el mejor samanita desde que comenzó la evacuación todos quieren ser los primeros en subir al ferry pero nadie está cuidando a los animales callejeros que viven aquí me gustaría salvar la mayor cantidad de gatos y perros que pueda pero necesito ayuda para encontrarlos y rescatarlos vamos esa misión sí que la tomo la tomo, la tomo, la tomo ¿qué podemos hacer para ayudar? si encuentran gatos o perros en la ciudad ¿podrían agarrarlos y traérmelos por favor? me aseguraré de cuidarlos y que suban al ferry no hay problema haremos lo que podamos muchas gracias traiganlos aquí y yo me encargaré de ellos adiós ay más responsabilidades ya tú oh, tenía un perro igualito a este cuando era más joven sí, lo vimos en la foto recuerdo que pasé todo un verano tratando de enseñarle trucos pero ni siquiera logré hacer que se sentara bueno, déjame encargarme de este encontré un perrito encontré un pego esto va a ser duro vamos a avanzar como se puede o no más po lo siento, no entiendo lo que dices ah, claro yo les traduzco, chicos ¿estás bien? los vecinos se volvieron locos intenté detenerlos pero están destrozando la tienda intentan robar todo lo que pueden típico ¿alguien ha llamado a la policía? no van a venir están ocupados con la evacuación algunos vecinos incluso están planeando una forma de defender la ciudad por sí mismos es una locura ese veterano loco está reclutando gente para su ridículo plan está en la plaza de la ciudad así que les recomiendo que lo eviten a toda costa creo que deberías esperar al ferry en casa podría ser peligroso que te quedes aquí sí, eso haré tengan cuidado va a variar la gente saqueando pues bueno si es lo primero que la gente hace tal vez deberíamos ir a ver a ese viejo señor aléjense de él vamos a ir no puedo creer que estén haciendo esto deberían estar intentando ayudar no provocando más ya, bueno es que es normal igual uno entiende que la gente se desespere ay, me dejaban entrar saqueadores saqueadores se llevaron toda la fórmula para bebés ¿qué voy a hacer? Rurky ¿qué crees que estás haciendo? es un botiquín podría ser útil ¿y si alguien lo necesita más que nosotros? mania nada garantiza que la persona que lo tome realmente lo necesite sí supongo que tienes razón carita no voy a dejar no, no debería aprovecharme de la situación probablemente estoy quedando de payasa pero no puedo no puedo vamos, nadie está cuidando la tienda ratas escuché que todas las unidades militares se dirigen hacia la frontera polaca pero eso es todo lo que sé ¿por qué el gobierno no hace nada? ya, por aquí había un montón de gatitos y perritos cuando pasamos la primera vez ahí hay un michi tiene unos ojos amarillos bastante intensos ¿te gustan los gatos, Rurky? es decir, prefiero los perros me gustan más los perros parecen divertidos sí, a mí también uy, qué lindo dog lovers esos desgraciados no pueden salirse con la suya me parece que es como un jardín infantil ya, qué horrible todo todo es muy horrible ajá, ahí está oigan, ustedes parecen chicos fuertes y capaces ¿quieren unirse a la causa? ¿la causa? ¿la causa? sí, eso fue justo lo que dije no son de por aquí, ¿verdad? en cualquier caso necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir ¿cómo podemos ayudarte? los soldados polacos no tardarán mucho en llegar existe una gran posibilidad de que lleguen antes del que lo haga el ferry así que vamos a luchar contra ellos es una idea terrible estamos hablando de soldados no de una pandilla estás hablando con un veterano experimentado si nuestros hermanos nos encuentran aquí será nuestro final tenemos que irnos ya lo sé flashback no, no puede volver a ocurrir tengo que hacer algo no podemos quedarnos con los brazos cruzados solo conseguirás que todos mueran no alientes a la gente unirse a esta locura yo, yo ayudaré Rurky ¿qué diablos estás haciendo? sabes que vienen sabes de lo que son capaces simplemente no hay nada que podamos hacer no podemos escapar por siempre escucha no podemos escapar por siempre no podemos seguir fingiendo que no pasó nada al final tendremos que enfrentarlo lo sé pero ¿cómo vamos a luchar contra ellos? ni siquiera tenemos nuestras armas vamos a encontrar la manera no sé pero encontraremos la manera no suenas muy convincente ayudaré pero si hay aunque sea la más mínima posibilidad de salir de aquí no dudaré en escapar también cuentas conmigo eso es lo que quería escuchar lo que más nos hace falta es personal capacitado ¿ustedes saben cómo manejar un arma? nosotros ambos tenemos entrenamiento militar ¿en serio? ¡qué oportuno! de todos modos no puedo darles armas en público cuando estén listos vayan a mi escondite en la parte sur de la ciudad espera no nos has dicho tu nombre soy Leonid Leonid Casimirovich bueno ya me voy no olviden ir a buscarme para que pueda entregarles sus armas ay ay de mí la iglesia por favor que alguien me ayude ¿qué sucede? mi hijo está enfermo necesita su medicina pero se nos acabó no puedo ir a la farmacia a conseguir más porque no puedo dejarlo y ni siquiera sé si están dispuestos a ayudarme en este momento ¿podrías ir por mí? por favor yo estoy diciéndole que sí a todos porque no puedo al norte donde están esperando el ferry el hombre que trabaja ahí no es muy amable le vamos a sacar la chucha no te preocupes no es el botiquín que dejé abandonado ¿cierto? no sé qué estoy haciendo aquí ni siquiera soy creyente suele pasar acabo de descubrir que mi hermano fue una de las primeras víctimas no sé cómo le voy a decir a mi mamá estamos recolectando comida y otros objetos para las personas que están evacuando ay es todo tan real en ese sentido encuentro terrible bueno así es la guerra para los que glorifican la guerra esta es la guerra tengo un juego perfecto para mostrarles las asquerosidades de la guerra fíjate con nosotros gatitos no daremos daño otro gatito otro michimichi ¿por qué tuvo que pasar esto? tenemos que ser fuertes no sé si podré perrito oh este se ve amigable uy mira sus patitas tan cortas ¿de acuerdo amiguito? tú vienes con nosotros patas cortas como mi kirita fuera de aquí ah bueno no sé qué voy a hacer tengo mucho miedo fue nuestro comienzo tú sabía que había uno a ver ¿puedes cargarte de este? ¿por qué yo? no quiero que me rasguñe solo te rasguñará si se siente amenazado esta es exactamente la clase de situación que lo haría sentir amenazado está bien está bien yo me encargo es tan soy tan mamasano tienes que tener más valor eres médico de guerra tienes que tener valor por favor hay otro peguillo ¿oíste no es el perro del dueño de la tienda? tienes razón lo es ¿pero no se subió ya al ferry? sí vamos a llevarlo con nosotros lo debo abandonado bueno yo preferiría llevarme a mis perros que no sé bueno es difícil decir pero aquí está la farmacia debe ser la farmacia que se mencionó la señora ¿verdad? ¿hola? ¿hay alguien aquí? ¿qué? ¿qué quieren? ¿no ven que estamos cerrados? solo necesitamos comprar algo solo necesitamos comprar algo ¿no quieres ganar algo de dinero extra antes que nos vayamos? si lo dices así claro adelante con dinero baila el perro ¿de acuerdo? ¿en qué puedo ayudarlo? una mujer nos pidió que viniéramos a buscar la medicina para su bebé no pudo venir ella misma ah sí esa mujer vino aquí antes pero estaba ocupado cerrando la tienda déjame verificar si tengo lo que necesita mira agradece que no te han saqueado güey bien me queda una serán 10.000 rublos ese precio está bien o no no me preguntes a mí ¿qué? no no tenemos tanto dinero bueno eso es una lástima entonces lo siento es hora de sacarle la chucha ahora fuera de mi tienda espera tengo ganas de usar la fuerza tengo ganas de usar la fuerza pero eso trae más caos en estos momentos ya si rechaza el truegui le sacamos la chucha tal vez haya algo que te podamos dar a cambio de la medicina bueno ¿qué tienen? espero que sea algo asombroso ofrecerle remedio ofrecerle equipo ofrecerle una granada vamos a hacer una granada una granada ¿estás loco? no quiero meterme en líos remedios ya sabía para qué quería algún equipo está bien veamos ¿eh? ¿un casco militar? ¿puedo verlo? tendré que ir a buscarlo pero no te preocupes vuelvo enseguida eso espero o no recibirás la medicina ya lo había dejado atrás del basurero obligado a ir a buscar la hueá ahora ya por aquí que entramos ¿no? el casco debería estar justo detrás sí, aquí está maldito seas maldito seas aquí hay algo un animalito aquí abajo parece asustado debemos tener cuidado no te preocupes yo me encargo listo Michi recogido rompe vientos ligero equipito chaqueta de cuero le quita defensa pero le da más agilidad el ADR literal anda en pelota no están con el equipo puesto chaqueta de cazador tiene defensa ¿va a ser tanque? no vamos a ver yo creo que debí haber tomado el botiquín trágalos aquí me encargaré de ellos me falta alguno me tiene que faltar alguno si no me lo está recibiendo ya bueno vamos vamos por parte vamos a ver al tipejo de la de la farmacia al come miel de la farmacia ya bueno toma tu cochino casco soy coleccionista de lo que te va a servir también toma tu medicina y de hacerle a esa mujer eres como el hoyo espero que te llegue un balazo adiós no te preocupes ya nos vamos qué extraño ¿no es este un casco polaco? espera un momento parece que nos metimos en un pequeño por hacer el bien chocotito un problemita chocotito lo tuvieron suerte logramos convencer al vendedor para que nos diera la medicina pero no fue fácil gracias a dios muchas gracias por su ayuda pensé que no había nada que se pudiera hacer son maravillosos todos ustedes toma esto cariño te sentirás mejor en poco tiempo gracias de nuevo por lo que han hecho mucho buen karma y después muchas patadas en la raja nos van a llegar por ser polacos no el niño gracias por ayudar a mi hermanito soldado de plástico de juguete gracias han sido muy amables con nosotros cuídense oh no será equipo a lo mejor es un accesorio si viste yo estoy ahí por lo menos porque ahora es mi mejor soldado le estoy poniendo todo el equipo pero vamos a guardar el progreso pero lo vamos a guardar cuidadosamente en un nuevo slot tiene que faltar algún animalito también sé que creo que me confundí me falta un lugar donde bajar que no es aquí no es aquí ay ahí está un perrito no tengas miedo te llevaremos a un lugar seguro seguro ya estoy hablando como como rusa ¿cuál era esta? ¿por qué no me acuerdo cuál era la de la niña desaparecida? ¿por qué no me dice tampoco el progreso que llevo con los animalitos? oh oh están aquí bien me alegra que hayan venido mucha gente se ha ofrecido a ayudar pero pocos están dispuestos a luchar es muy bueno que me haya topado con ustedes yo todavía creo que esto es una pésima idea escucha si supieras lo que han hecho en otros pueblos no pensarías así pero ¿por qué están aquí? no hay nada de valor no hay nada de valor en este lugar no le voy a dar este tono va a sonar muy ridículo tenemos pero imagínense que así habla ya porque él parece que es ruso de nacimiento tenemos que hablar con ellos ¿qué vas a hacer? caminarás hacia ellos con los brazos en el aire gritando oigan no disparen solo quiero hablar ya nos pasó estarás acabado en cuanto te tengan en la mira han estado borrando pueblos enteros del mapa en cuestión de horas son criminales asesinos yo no soy un asesino nunca fue mi decisión pensé que estaba ayudando no sabía no sabía lo que hacía Rorky ¿estás bien? eh ah sí bueno ¿van a ayudar o no? yo lo haré ¿y qué hay de ustedes dos? sí cuenta conmigo yo haré lo que pueda yo también haré todo lo que pueda para ayudar pero no usaré ningún arma eso es algo bueno ahora que estamos todos de acuerdo vamos a ponernos manos a la obra mira Iván entonces si no va a usar armas debe ser un personaje de apoyo probablemente tengo algo para ustedes Adel en cambio es como es híbrido bien aquí está tal vez puedas usar esto boom 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 I wanna in my room tarararararara armas de nuevo bueno y solo me queda este rifle es un poco viejo pero la mira está bien calibrada y ahí vamos a tener que dividirlos como corresponden sé que no son la gran cosa pero deberían funcionar perfectamente los he probado yo mismo eh y además de las armas ¿hay algún plan para defender la ciudad? sí por supuesto la idea es bloquearles el camino a la ciudad tanto que sea posible Hay personas construyendo barricadas en diferentes partes de la ciudad Lo que significa que tendrán que usar rutas diferentes para llegar a ciertos lugares Nuestro objetivo principal es proteger primero las áreas residenciales Y también usaremos estos bloqueos para preparar una emboscada Rurky, Leonid te dio un rifle, ¿cierto? Tal vez podrías ser nuestro francotirador Así, por supuesto Claro, haré lo que sea necesario Qué bueno escuchar eso Sin embargo, necesitaremos algún tipo de posición estratégica Estábamos pensando en llevar a cabo la emboscada en la plaza de la ciudad Allí no tendrán muchos lugares donde esconderse Teniéndose en cuenta, lo mejor será que Rurky ataque desde la torre de la iglesia Nosotros ya vimos el estado en el que estaba la torre de la iglesia cuando lo hicimos No es una ubicación demasiado obvia Después de todo, es el edificio más alto de la ciudad Lo sé, pero es el único lugar que te ofrecerá una vista panorámica de la ciudad Yo... Te prometo que estaremos cubriéndote las espaldas, Rurky Nos aseguraremos de que no puedan alcanzarte De acuerdo, ya está todo listo Tengo que avisarles a los demás, así que me voy Oh, antes que se me olvide El camino hacia el área residencial permanecerá cerrado una vez que llegue el enemigo Así que si necesitan ir a su casa, regresen aquí y abriré un camino para ustedes De acuerdo, eso haremos Ahora, como se han unido a nuestra causa, deben dirigirse al bar cerca de la entrada de la ciudad Estamos organizando todo allí y puede que necesiten su ayuda Díganles que yo los envíe y los dejarán entrar Recuerden equipar sus nuevas armas, no sabemos cuándo podría llegar el enemigo Les deseo mucha suerte Uff, nos va a costar movernos por la ciudad entonces Allá los tienen puesto Rifle de francotirador, rifle de asalto, la link que ocupa Un subfusil, muy bien Será como un estilo rogue, así como Porque ella va por la agilidad principalmente, estoy viendo Y Ivan solamente tiene su muñeque cazadora Claro, y tiene mucha defensa Sí, es full personaje de apoyo Ya Todo esto me gusta Así que tiene buena puntería Solo hay basura Se ve pesado, ¿qué más hay aquí? Parece que hay un camino detrás de todas estas cosas Ah Ah, ya Se ve el sentido de que hay un patio ¿Qué dice el diario? Oye, Ivan, ¿podrías traducir lo que dice aquí? Déjame ver La compañía militar privada de Cor Se ha ofrecido para ayudar en las actividades de rescate en la zona Y está buscando una manera de igual Un concepto entre ambos países Uff Dentro del odio Mientras estos eventos continúan teniendo lugar El presidente ha acordado celebrar una reunión con su homólogo polaco Mientras de Cor actúa como mediador Somos unos hijos de puta weón O hijos de una camionada de... Creo que le faltan un par de páginas Pero parece ser un artículo bastante extenso sobre los ataques recientes Realmente deberíamos tratar de encontrar al resto Ay, otra misión Está lleno de quest Yo creo que en esta primera pasada no vamos a poder encontrarlas todas A ver, traduzcamos lo que dice aquí Déjame ver Debido a que las fuerzas polacas continúan tomando el enclave El gobierno ruso ha iniciado un plan de evacuación para todas las ciudades del lado oeste de la región Oh, creo que le faltan páginas Ya Uy, que rabia weón Uy, que tengo rabia Ah, que tengo rabia ¿Ves mi idea? Esa barricada que había Me impide pasar donde la niña de los perritos O era por acá Sí, me cagaron No puedo ir donde la niña de los perritos Le voy a tener que decir al viejo que me abra la puerta Eh, ¿quién es? ¿Hola? Leonid Casimirovich nos ha enviado De acuerdo, entro El sujeto al que están buscando está detrás de la barra Mapa Mira, aquí también hay un artículo Dame ver El gobierno ha dejado en suspenso los pedidos de la comunidad internacional de investigar las afirmaciones recientes Hasta que las actividades de evacuación lleguen a su fin Oh, ya, le faltan páginas Dime, ¿qué estás haciendo? Tienes que regresar a casa Volodia, no puedo Necesito quedarme aquí y ayudar Pero vas a lograr que te maten Podría suceder lo mismo si no hago nada Ustedes deben ser los nuevos, ¿verdad? El equipo y yo hemos estado trabajando muy duro para prepararlo todo Pero nos serviría algo de ayuda No se hace falta gente que cubra algunos de los puntos estratégicos Y todavía hay muchas personas que podrían ofrecerse como voluntarias ¿Creen que podrían ayudarnos? ¿Y qué debemos hacer exactamente? Ya lo tengo todo resuelto, no te preocupes, amigo Toma esto Membresía del bar Y esto cómo nos ayudará Intentan reclutar tres personas para defender la ciudad Y luego regresen aquí por suministro Solo entreguenles esta tarjeta y sabrán que yo los envié Después de todo, este es el mejor bar de la ciudad Puedes apostar tu vida a que todos quieren estar de mi lado Veremos qué podemos hacer Bueno, les deseo suerte Vengan a verme una vez que hayan terminado Ay, otra cuesta No Estoy siendo aplastada por el peso de las cuets Ya dijimos que no Así que ya no nos van a dejar llevarlo Está bien, está bien Se asume Se asume la culpa Mira un periódico acá Muy espatuamente entrando Déjame ver Los recientes conflictos ideológicos en Polonia Han causado grandes estragos en su población En Varsovia ha comenzado una sublevación Contra el gobierno actual y su ejército El gobierno polaco ha negado las afirmaciones Y alega que no hay evidencia de que estos ataques Hayan sido llevados a cabo por su ejército Oh, creo que le faltan páginas Valientes en ocupar el nombre exacto de Polonia En vez de un Nombre ficticio Lo mismo con los rusos Liz, Nicolait, qué bueno verlos ¿Cómo están sobrellevando a la situación? Hola Bueno, estamos haciendo lo que podemos Dada la circunstancia Diría que igual que todos los demás Sí, yo también Oh, ¿y quiénes son sus amigos? No creo haberlos visto antes Ah, nos conocimos en el puerto Todos perdimos el ferry Son turistas Así que hemos estado mostrándoles la ciudad Mientras esperamos Guau Háblame de mala suerte Quiero decir Es un placer conocerlos chicos Soy Gleb También es un placer conocerlos señor Gracias por recibirnos No hay necesidad de ser tan formal No soy mucho más viejo que ustedes Ajá Oye Nicolait, antes que se me olvide ¿Me podrías ayudar un poco con algo? No No más Eh, claro ¿En qué podemos ayudarte? Bueno Con todo lo que está pasando Me gustaría que toda mi familia Espere bajo el mismo techo Para asegurarme de que todos Estemos bien Pero mi madre Ya la conoces Fue de compras En un momento como este Ah ¿Por qué no me sorprende? Ahora mismo estoy cuidando a los niños Y mi esposa fue a ver cómo está su familia ¿Puedo pedirte que busques a mi madre Y le digas que venga aquí? Claro, no hay problema Total, el ferry se va a demorar Ya, dígale, querrón Hay que decirle que vuelva Mamá, déjate weyar Vuelve para la casa, mamá Déjate weyar Señor, es estadounidense Señor, ¿por qué no puede hablar ruso como nosotros? Qué lento Esta es la casa de nosotros, ¿verdad? Sí Aquí, el otro trozo Conmoción en Kaliningrado Tras los ataques polacos Que no tienen fin En vista de la constante tensión política Entre Polonia y sus vecinos Esta mañana han tenido lugar Varios ataques a lo largo de Kaliningrado Y no parece que la situación fuera a cesar El número actual de víctimas civiles Podría ser de hasta 100 Según los informes de la policía local Ya tenemos todas las páginas Bien, ya, por lo menos Una menos Podrías haber tocado la puerta primero Pero estaba abierta Oh, bueno Ya estás aquí, así que ¿Necesitas algo? Solo quería conversar Ya que vamos a pasar un tiempo aquí Pensé que podríamos charlar un rato Ah, claro En realidad Tengo un par de preguntas para ti Oh, oh Mala idea Uh, si hablo de mí mismo Solo levantaré sospechas Me da curiosidad Porque ustedes Son los primeros turistas Que veo desde que llegué aquí La mayoría de la gente Visita la capital Decir una mentira O cambiar de tema Este weón es muy mal mentiroso Pero ya me da risa cuando miente Y le sale mal Así que Creo que ya te lo dije Nos perdimos de camino allí Viajando a pie Las carreteras estaban bloqueadas Así que no tuvimos más opción Que ir caminando Y esta fue la primera ciudad Que vimos Tenían planeado caminar Hasta la capital Desde aquí Es un viaje realmente largo ¿Por qué siento que esto Es un interrogatorio? ¿Acaso sospecha o qué? Bueno No sabíamos que tan lejos estaba Después de todo Estábamos perdidos Ah Tienes razón Bueno Menos mal que encontraron Este lugar Háblame de tu pollo ¿No es lindo? Uno de los niños del vecindario Me lo dio como regalo De bienvenida O sea Llegaste hace poco también Iván y su perrito Chupillito Iván ¿Te gusta leer, Ruki? Oh Pero no tengo ningún libro Que puedas entender Hola, Ruki ¿Se te ofrece algo? Preguntarle sobre la carta Del hombre agustiado Ah, de veras Esperaba que pudieras Hacerme un favor A un hombre se le cayó Esta carta Pero no pude devolvérsela Parece importante Así que creo que es mejor Si llega a su destinatario Claro Déjame echar un vistazo A ver Mmm ¿Eh? ¿Dónde encontraste esto? ¿Viste hacia dónde iba el hombre? No Lo perdimos de vista Cuando salió de la ciudad ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Eh No sé Tal vez un par de horas ¿Está todo bien? ¿Estás seguro De que quieres que la traduzca? Sí Gracias ¿Nos va a doler? A que tenga la desgracia De encontrar esto Lamento los problemas Que pude haber causado A lo que queda de mi familia Y mis amigos Lo siento mucho Y quiero que sepan Que esto no es culpa suya Ay Trigger warning Por favor No se sientan mal A todos ustedes Les digo adiós Simplemente no puedo Con todo esto Y Dios sabe Que lo he intentado Le prometí a mi esposa Que estaríamos juntos Soñé con nuestro futuro Con tener nuestro primer hijo Una casa más grande Y sin embargo Aquí estoy Sentado solo En una pequeña habitación de hotel Mientras escribo esto Con botellas vacías Esparcidas por el suelo Te amé tanto Espero verte pronto Me temo que la carta Termina ahí Si Perdón Lamento haberte pedido Que traduzcas eso No tenía forma de saberlo No te preocupes por eso Oh Nunca reemplacé Las cuerdas rotas Y probablemente Está muy desafinado Puta la wea Oye El que tienes un minuto Algo te preocupa No, no realmente Solo que Todo mi mundo Se está desmoronando Mientras hablamos Oye ¿Estás bien? No lo sé Empecé a sentirme Un poco mareado Después de beber Esa cosa Eso se llama Estar curado Estar en pedo Estar No sé ¿Cómo le decían los mexicanos? También estar de peda Por eso no es de lo que quería hablar ¿Qué sucede? Es solo que Me siento nostálgico supongo Estaba recordando Mi primera misión Ahora que lo pienso Nunca te pregunté al respecto ¿Fue similar? Oh no Totalmente diferente Fue una operación de socorro En casos de desastre En América del Sur Pasé la mayor parte del tiempo Cargando cajas Y ofreciendo atención médica primaria Creo que fue bastante No sé si entretenida Es la palabra correcta Pero fue gratificante Por lo menos Yo desearía poder volver A ese momento ¿Estás teniendo dudas Sobre esto? Por supuesto que no Solo digo que Era una época más sencilla Te entendemos Es agotador Tener que pensar Constantemente por uno mismo Tomar decisiones Y todo eso Nos acostumbraremos Eventualmente Si, supongo que Es lo que hacen Las personas normales Está madre Está todo muy triste Todo muy triste Lo peor es que Desde que nos arrancamos Ha pasado como una hora Y no me di ni cuenta No me di ni cuenta Quiero ver si logro Terminar alguna quest Aquí No pensé que los capítulos Nos iban a salir tan largos Pensé que los iba a tener Que hacer cortitos Y bueno Lo siento No me está dando Para hacerlo Más cortos Ahí está la niña Los perritos Guau Los encontraron a todos Muchas gracias Me preocupaba No poder rescatar A algunos Pero gracias a ustedes Estarán a salvo Toma Tengo algo para ti Sé que no es mucho Pero espero que puedas Sacarle provecho Bien Otro objeto Cuídense Bien Bien Rescatamos a los Anibalitos Iván Iván Menos mal que te encuentro Será la mamá ¿Qué sucede? No Otra persona Es Mila No sé dónde está Estaba ocupada Empacando mis maletas Y cuando fui a buscar La había desaparecido ¿Le preguntaste a alguien Si la ha visto? Hablé con los vecinos Pero nadie la vio No sé qué hacer ¿Crees que podemos Ayudarla a buscar? No creo que sea Una buena idea Al menos no en este momento De acuerdo Si tú lo dices Lo siento No podemos ayudarte En este momento La moral de tu grupo No es lo suficientemente Alta para aceptar Esta misión secundaria Ah En eso En eso Influye la moral Ya Vamos a ver Si quiero defender la ciudad Realmente no quiero hacerlo Pero tampoco Quiero que destruyan mi ciudad Así que Lo haré Me pregunto si esto es karma Por haber evitado El servicio militar Amigo Nadie debería hacer Esa hueá Obligatoriamente No Había otro lugar Acá ¿No? Disculpa la molestia Estamos buscando A una señora mayor Dijo que quería Comprar manzanas Y nos preguntamos Si tal vez estuvo aquí Ah Si estuvo hace un momento Pero como puedes ver Ya se fue Creo que dijo Que quería ir a la iglesia Para dejarles algo A las personas necesitadas Ah Bueno Acaba de entrar allí Así que Aún puedes alcanzarla Gracias Ya Nos ponemos en marcha Voluntario Tú Tú tienes pinta De voluntario ¿Defender la ciudad? Por supuesto No dejaré que esos tontos Se apoderen de mi ciudad Les dije Vamos Me da pena Porque igual Los estamos reclutando Para que Puro muera Odio la guerra Odio la guerra Señora Señora ¿Dónde está la señora? Buen día Iván Nicolaevich Te veo preocupado ¿Puedo ayudarte? Ah No es nada Solo estamos buscando Una señora mayor Me dijeron que ella vino aquí Para hacer una donación O algo por el estilo Ah Si Acaba de irse Está la señora Quería donar unas manzanas Pero lamentablemente No pude aceptarlas Solo estamos aceptando Donaciones de alimentos No perecederos Aunque ella sigue insistiendo Al final terminó Regalándoles manzanas A todos los voluntarios Deberías buscarla En su propia casa Acerca del río Parecía cansada ¿No es ese el lugar Donde despertamos? Oh Ya veo Gracias por tu ayuda Oh oh Va a encontrar los uniformes Oh oh Tenemos problemas Por cierto ¿No quieres ser voluntario? Oh oh Triple oh oh ¿Quieren que me encargue De defender la ciudad? Suena aterrador Pero hace mucho tiempo Que vivo aquí Con mi familia Y no me gustaría Que otros salieran lastimados Creo que lo voy a intentar Me arreglamos Una chica No quiero mandarlos A todos a morir No quiero mandarlos A todos a morir Vamos a ver Qué pasa con la quest De la señora Pero por ahora Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Hubo varios Bueno Quest secundarias La verdad Pero eso nos ayuda A familiarizarnos Un poco con la situación De la ciudad Y estoy segura Que la acción Va a comenzar Probablemente En el próximo capítulo Así que Espero que lo tengan presente Entonces Los invito Seguir viendo la serie A mí me está encantando El juego Lo encuentro hermoso Y espero que a ustedes También les esté gustando De la misma manera Sígueme en mis redes sociales Mis links A Twitter Instagram TikTok Y todo lo demás Bueno y principalmente Twitch Están en la descripción De este video Dale like Comparte Suscríbanse Si es que son nuevos Y nos veremos En la próxima Un gran beso Para todos Chao Chao